Más de 250 trabajadores y contratistas estarían a las puertas de la cesantía ante el aviso de quiebre que habría manifestado la empresa Astilleros Marco Chilena establecida en 1960 en el recinto portuario de Iquique. Este jueves debería constituirse el síndico de quiebras y hasta la tarde de este miércoles los trabajadores y dirigentes se mantenieron en reunión con abogados para determinar los pasos a seguir. Entre hoy día y mañana se presenta el síndico de quiebras y bueno, nos quedamos expuestos, hay que 140 compañeros queden sin su fuente laboral. A eso habría que sumarle la gente de contratistas, que serían unas 100 personas más más o menos. Más o menos hemos llegado a tener cerca de entre personal propio y personal contratista hasta 300 personas, digamos. Es una gran pérdida para la zona y para la región. Tratar que nos paguen todos, que nos paguen todos, que reconozcan la deuda de AFP, que nos den... Hay personas que les den 7 años, desde el 2010, ya es más de 40 años acá. Así que ahí están todos esperando que paguen más. Por el momento la única información oficial sería un comunicado de la empresa. En este momento estamos, bueno, nos informaron que la empresa se fue... ¿Cuántas horas? Se fue a la quiebra. Así que esperando que vea la solución nosotros, que lo que nos dé a nosotros, o lo que... bueno, llevamos años acá en esta empresa. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros que, en términos de abogados, recuperar la plata que nos debe. Que son los años de servicio y la cantidad de años que llevamos acá, recuperarlo. La situación está en conocimiento de la Central Unitaria de Trabajadores, que entrega su crítica al modelo laboral. Y básicamente va desde el punto de vista previsional, que hay trabajadores que hace ya 7 años que no le pagan sus cotizaciones previsionales. Entonces, esa mirada es bastante preocupante lo que está pasando. Marco Chilena viene hace mucho tiempo con complicaciones. Y básicamente hoy día, es decir, es que la empresa básicamente se fuera a quiebra. El gran perjudicado de todo esto siempre es el trabajador. Entonces, esperamos que los trabajadores reaccionen, que los trabajadores tomen la salvaguarda al respecto. Y obviamente las acciones legales que le asisten. Hasta este miércoles no hubo posibilidad de conversar con la empresa, pero a nivel de trabajadores y dirigentes, se recalcó la falta de claridad respecto del quehacer de Marco Chilena. ¡Gracias!